En esta oportunidad vamos a explicar un tema que tiene que ver con permutaciones con repetición para poder explicar este tema chico hay que tener presente de que el total de forma que hay para formar cadena de longitud r con n elemento que se pueden repetir en la cadena es n a la r y para poder explicar esto chico pues vamos a desarrollar el numeral 2 que dice de la siguiente manera El código binario es una forma de representación numérica alternativa al sistema decimal y es muy utilizado en el ambiente computacional porque solo utiliza dos dígitos o caracteres el 0 y el 1 que se conocen como bits y resultan fácil de almacenar en una computadora Determina cuantos números de 7 cifras se pueden representar en código binario y como pueden ver pues nos está hablando prácticamente de 7 cifras Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera Llamaremos a este cifra 1 lo vamos a poner abreviado chico cifra 1 Este sería la cifra 2 La cifra 3 La cifra 4 La cifra 5 La cifra 6 Y la cifra 7 Como nos habla prácticamente que determinemos cuantos números de 7 cifras se pueden representar Ahora para el número que irá en la primera cifra que se refiere a esta mi asistente solamente habrán dos opciones o puede ir el 0 y el 1 ¿Por estar qué? Por estar en binario Eso significa que en la primera puede ir cualquiera de las dos En la segunda cifra de manera análoga mi asistente Este tendrá también lo que son dos opciones ¿Por qué razón? Porque prácticamente nos habla de que es una permutación con repetición No hay que perder de vista lo que nos da lo que es el tema de permutaciones con repetición Eso significa que en la segunda puede ir 2 En la tercera puede ir 2 En la cuarta cifra 2 En la quinta 2 En la sexta 2 Y en la séptima 2 Mi asistente ¿Y eso a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a que nosotros digamos cuántas veces se repite el 2 Bueno, pues el 2 se repite 7 veces ¿Y esto a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a que nosotros digamos 128 Ahora si nos decía, determina cuántos números de 7 cifras se pueden representar en código binario Bueno, se pueden representar, aquí tenemos la respuesta del numeral 2 Bueno, si te gustó el video dale like y compártelo Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios Chao